No, bueno, creo que, en primer lugar, buenas tardes. En el torneo internacional que estamos disputando, es un torneo exprés, lo he manifestado, un torneo muy corto, de poco margen de error. El derecho a ese error o resultado negativo que podíamos tener para aspirar a clasificar ya pasó, no hay margen de error. Independientemente de lo que se pudo mejorar contra comunicaciones, somos conscientes como grupo que hay muchas cosas que mejorar aún, el equipo tiene que mejorar muchas cosas. Esperamos ir de menos a más, esperamos seguir mejorando y sacar mañana este partido adelante, ya que el grupo y yo somos conscientes que el objetivo es la clasificación, va a depender mucho del resultado de mañana, es una final para nosotros, no hay mañana, no hay margen de error, tenemos que salir a buscar el partido, sí con orden, sí con mucha inteligencia, sabiendo lo que es el FAS, sabiendo lo que juega, sabiendo los jugadores importantes que puedan tener, sabiendo la cancha, que la conocemos más que ellos. Para condiciones creo que se puedan dar para que nosotros mañana, si somos inteligentes, si somos correctos, si somos ordenados, si estamos concentrados, si mejoramos nuestro ritmo de juego, que es algo que nos ha faltado los primeros tres partidos, creo que puede ayudar a sacar un resultado positivo, que es lo que todos queremos. En el caso del FAS, si es un equipo, el profe lo hemos enfrentado cuando estuvo una chuapa, sabemos cómo le gusta jugar, el buen trato de la pelota, la salida limpia, darle mucho vértigo por los costados, tener dos jugadores en punta, a veces un solo punta y media punta, marcar bien una línea de cuatro, tratar siempre de llevar una propuesta, la presión en salida. Entonces conocemos bien, conocemos algunos jugadores importantes que han jugado en selección, como Domínguez, como Mimo Reyes, Dustin Correa, que estuvo mucho tiempo, incluso jugó en Xela, un jugador importante para ellos. Sabemos que no va a ser fácil, es un buen equipo, pero como lo dije, estamos de local, estamos contra la pared también, el primer resultado nos pone contra la pared y con la obligación de sacar el resultado positivo en esta primera jornada. Buenas tardes a todos. Bueno, con tu pregunta, el equipo está tranquilo, la verdad el equipo no se siente presionado. Bueno, hemos hablado nosotros como grupo, como equipo, del que sabemos la importancia del juego de mañana. Bueno, estamos conscientes de que este es un partido muy inteligente, salir a la cancha a proponerlo y bueno, desde el primer minuto ir a mostrar esas ganas de ganar el compromiso. Creo que tenemos un buen grupo, el profes, tenemos 23 jugadores con mucha calidad, con mucho compromiso y eso es lo que queremos. Entonces el equipo está muy mentalizado a lo que tiene que ser el día de mañana para conseguir el resultado.